¡Oh! Déjame decirte que ha pasado el tiempo Y en aquel momento no se me ocurrió Mirar lo que hacía detenidamente Y es que te veía siempre en ganar un poco La vez que pienso en aquellos días Y algo más consciente que me equivoqué Y es que por mi sientes piedad o cariño Por favor escucha lo que te diré Déjame decirte que hoy me siento herido Vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido Comprender tu angustia y tu soledad Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo Te prometo vida, amor divino Cada vez que pienso en aquellos días Y algo más consciente que me equivoqué Y es que por mi sientes piedad o cariño Por favor escucha lo que te diré Déjame decirte que hoy me siento herido Vivo arrepentido, ya no puedo más Quiero disculparme por no haber sabido Comprender tu angustia y tu soledad Déjame decirte que hoy estoy vencido Vivo arrepentido, ya no puedo más Y si tú quisieras comenzar de nuevo Te prometo vida, amor divino Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Ya no tengo corazón Ya no me aguanto Yo estoy loco De pensar ¿Dónde andarás? Y a mis ojos De llorar Que no tienes miedo Mientras tanto Soy Dios Soy Dios Tú quieres Me da rabia De querer Como te quiero Si yo mismo Y a mí tengo compasión Que no vuelvas Que no vuelvas De lo puro Tengo miedo Mero vuelves Y te arranco en tu brazo Aquí Yo partiendo mi alma Mañana Tu gozando la vida Aquí Yo perderte La vida Mudo Mudo Ya no me aguanto ¡Gracias! 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 Soy como un lobo herido Aullando en la montaña No sé que tú te fuiste Mi lobo está perdido Se me fue la mañana Soy como un lobo herido Que no encuentre la calma Buscando madriguera Donde la mire su herida Donde curar su alma Todos piensan en el ojo Cuando huyes por furia Si supieran que a veces Lloramos como cuentos Suspejas a la luna Soy como un lobo herido Un animal herido Que ya no hay contracavidad Porque sabe que nunca Al cerrar su herida Dos piensan en el ojo ¿Quién está todavía? Tengo una cuerda Dos piensan en el ojo Que ya no hay slican ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Dos piensan en el ojo Cuando aúyes por furia Si supieras que a veces No llaves como puestos Sus penas a la luna Y como un lobo herido Un animal perdido Ella no encuentra cabida Porque sabe que nunca Va a cerrar su herida No, 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 no